Radio Mogán 178 Estás escuchando Mogán al Día con Alejandro Araña. Continuamos aquí en nuestro programa del día de hoy y lo vamos a hacer hablando de esta plataforma vecinal de Arguineín que ha convocado una manifestación para este próximo sábado 31 de octubre manifestación por el abandono del pueblo canario por parte del gobierno a la crisis migratoria que estamos sufriendo y que se está visibilizando sobre todo en la situación que se vive desde hace semanas desde hace dos meses, algo más de dos meses en el muelle de Arguineín. A nadie se le esconde que el malestar ha ido creciendo conforme también ha ido creciendo el número de personas que ahora mismo pues están en el muelle de Arguineín la situación se ha hecho insostenible en las últimas dos semanas había ese run run por parte de muchísima gente de convocar una manifestación pero no es menos cierto que debido a la situación en la que estamos en estos momentos pues lógicamente también hay pues un poco de incertidumbre al respecto de organizar este tipo de actos y que puedan ocurrir algunas cosas. Pero bueno, después de saltar y tener que presentar los escritos pertinentes para que se les diese permiso justamente en la jornada de ayer se conocía que ya han recibido la notificación en la que se les da el visto bueno para que esta manifestación se produzca. Bueno, hay varios vecinos, mucha gente alrededor de esta plataforma vecinal de Arguineín pero vamos a hablar con uno de ellos lógicamente no podemos tenerlos a todos a la vez así que saludamos a Diógenes Alonso. Diógenes, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, Diógenes, lo primero. Sí, hablar como vecino y vecina. Me imagino que en la calle tú también, una persona muy conocida con muchas amistades y también muy activo en través de las redes sociales se ha visto como el malestar, ¿no? Por esta situación que se viene viviendo en el muelle de Arguineín pues ha terminado porque muchos vecinos y muchas vecinas se unan para mostrar ese desencanto ante lo que ustedes creen que es un abandono por parte del gobierno de España. Exactamente, Alejandro. El tema es como tú bien lo acabas de decir. Llevamos tiempo ya aguantando esta situación, ¿no? Empezó con pocas personas en el puerto de Arguineín y ya a día de hoy pues más de mil personas son las que día tras día pues pasan la noche en el puerto, ¿no? En una situación que, lamentable, no se le puede garantizar pues ni la medida de higiene ni salud correspondiente a esas personas y las redes sociales realmente son las que mueven el mundo, vamos a decirlo así. Aunque muchas veces se transmiten también noticias falsas, ¿no? Que quizás crean un malestar y crean conflictos pero el pueblo de Arguineín lo ha dicho bien claro. Es decir, ya hasta aquí hemos llegado, ¿entiendes? No podemos seguir aguantando esta situación y más cuando los que gobiernan desde el Estado pues vienen, visitan, se sacan la foto, te prometen y al final al cabo lo que te están haciendo es engañándote, ¿entiendes? Ninguno de ellos están poniendo una solución, ¿entiendes? Están tapando este gran problema existente hoy en día y claro, tenemos la desgracia de tener una crisis turística debido a la pandemia con los alojamientos turísticos tanto del municipio de Mogán como San Bartolomé Tirajana pues cerrados y esa es la solución que ellos han visto. Él dice, bueno, vamos a alojarlos en estos centros, en estos apartamentos, hoteles y ya veremos. Y esto ya se está alargando mucho y no podemos seguir así. Entonces el pueblo, vecinos de Arguineín a través de las redes sociales, pues ya no aguantan más. Entonces por eso tanto yo como el compañero Adrián que es un vecino también de aquí de Arguineín pues hemos decidido tirar para adelante y hemos presentado toda la documentación a la delegación de gobierno ya en el día de ayer, como tú bien dicho pues nos ha llegado el aprobado, vamos a decirlo así la aceptación y por supuesto tomando unas medidas de seguridad que en el cartel que hemos publicado también el día de hoy a través de la página pues lo dicen en claro, ¿entiendes? Mascarillas, eso es obligatorio y otras medidas que para que la manifestación sea pues acorde a las medidas actuales. Diogenes, tú que siempre también eres voluntario de, bueno, sobre todo de Protección Civil aquí en el municipio, te pregunto ¿has estado cerca de esta situación? ¿has estado participando de voluntariado a lo largo de esto ya algo más de dos meses que dura esta situación? o seguramente que amistades sí que tiene que te han podido contar de dentro pero tú concretamente ¿lo has vivido en algún momento? En las primeras, en los primeros cayugos en las primeras ocasiones que empezaron con la llegada sí me tocó ir a un par de ellas sí, me tocó colaborar en el puerto al desembarco, a la atención a esas personas son personas mucha gente porque hay que tener mucho cuidado con estos temas porque en la situación actual mucha gente se piensa que si vas en contra de estas personas que no vamos en contra ya eres un racista ya estás pensando de una manera racista y no es así nosotros, estas personas hay que tratarlas como son personas y buscarles una solución y no es abandonarlo a la aventura y bueno ya la solución vendrá sola y no es así Pues sí, así es esa es yo creo que lo has definido bastante bien que no se está en contra y lógicamente tampoco vamos a ser nosotros los ciudadanos los que paremos esta inmigración que se va a seguir produciendo mientras siga habiendo desigualdad en el mundo esta gente lo que está buscando siempre lo comentamos cada vez que hablamos de este tema es lógicamente un futuro mejor del que viven en el día a día si no nadie se sube pagando las cantidades incluso de dinero que pagan para para venir aquí arriesgando en algún momento como hemos visto con alguna de las últimas en donde se estipula que algo más de 140 personas hayan podido desaparecer en el mar camino de Canarias sino que lo que ustedes están solicitando y al final estamos solicitando todos entre ellos también la administración local que ha estado desde el inicio solicitando lo mismo es que este campamento desaparezca que esta imagen diógenes encima hablabas ahora de turismo que parece que poco a poco se va a empezar a activar que esta imagen no la estemos dando eso es lo que ni más ni menos exactamente es que es que no hay otra es decir tú tienes un puerto en el cual todas las pateras que llegan a la isla desembarcan en el puerto de Arguerín montamos un campamento pero es que no nos dan solución es decir esto está de bordado y quiero aprovechar también la ocasión para todas mandar mucho ánimo y un fuerte abrazo tanto a los voluntarios de la Cruz Roja a personal de Policía Nacional de Guardia Civil y demás que están ahí en el puerto día tras día luchando porque eso es una situación muy fuerte que hay que tener mucho aguante para aguantar en una situación de esa haberte rodeado de más de mil personas y no poder atenderla como Dios manda vamos a decirlo así y que por parte del Estado te digo es que se lava las manos constantemente nosotros reivindicamos eso que el campamento este que está aquí en el puerto de Arguerín desaparezca y que a esas personas se les busque una solución es como tú dices ¿quién le va a poner freno a la inmigración? difícil ¿entiendes? muy difícil pero hay solución para todo y los políticos están para trabajar y no para engañar al pueblo y es lo que tienen que hacer oye Dios que nos centra nos llame en la manifestación de este sábado 31 de octubre hora lugar medidas ¿cuál va a ser el recorrido? coméntanos un poco todo bueno pues nada este sábado día 31 a las 11 de la mañana saldremos de la Plaza Negra a la Plaza del Mercadillo en la Avenida Pago González pues ahí es donde saldremos y haremos un recorrido por lo que son las calles del Arguinín del pueblo de Arguinín concretamente Miguel Marrero hasta la Cola de la Ballena ¿vale? retornaremos por la calle de Alajilla que es una calle en paralelo que se ve todo bien en la zona del puerto pasaremos por lo que es la Avenida del Muelle delante del puerto de Arguinín y no se va a acceder al puerto una cosa que quiero recalcar muy bien no se va a acceder al puerto porque hay que ser consecuente tenemos más de mil personas en el puerto no vamos a incitar a una revolución vamos a decirlo así ¿entiendes? esas personas están deseosas de salir de ahí nosotros vamos a estar con nuestros gritos nuestras reivindicaciones que por supuesto tenemos derecho a hacerlas pero tenemos que ser consecuencias se puede montar en un momento dado cualquier altercado ¿entiendes? y no queremos eso queremos pacíficamente hacer las cosas y entonces pasaremos por delante de lo que es el puerto de Arguinín y ya terminaremos en la Plaza Negra nuevamente pues sí bueno pues en ese recorrido bien está que lo que lo comentes y que y que y que lo digas ¿no? en referencia al no el acceso yo creo que esta es una medida lógica Dios y que yo creo que ustedes que están también en esa comunicación con incluso también la administración local y demás en bueno en esa comunicación que se han entendido también durante esta semana yo creo que todos coinciden que esta es la mejor medida ¿no? y por cierto en cuanto a a lo que va a ser la manifestación va a ser pacífica diógenes ¿qué mensaje quieren lanzar? ¿cuál es la dinámica que van que van un poco o todavía están pensando un poco qué qué es lo que van a hacer concretamente aparte de de lógicamente pues caminar por las principales calles de Arguinín sí hacer este recorrido que anteriormente he dicho pues cada uno que lleve su pancarta su bandera lo que desee y lo haremos de una manera pacífica y que se nos escuche ¿vale? a través de los distintos medios de comunicación que seguramente que estarán aquí ese día y que se nos escuche la voz y siempre por supuesto con respeto con educación como es el pueblo canario ¿entiendes? el pueblo canario no es de salir con palos y piedras ¿entiendes? hay que salir bien que se nos escuche pero que demos un ejemplo ¿entiendes? que las soluciones se llegan haciendo las cosas bien ¿entiendes? no vamos a incitar a la violencia no vamos a estar rompiendo nada así que de una manera controlada pues intentaremos hacerlo pues si como bien dicen en este cartel piden ese respeto la distancia lógicamente de seguridad el uso correcto de la mascarilla y tratar de evitar pues lo que bien comentabas tú incitar a la violencia hay que tener me imagino que tratarán ustedes de que se controlen cualquier tipo de mensaje xenófobo porque quizás luego se dé que es lo que no se quiere ¿no? diógenes quizás con lo que sucedió en el barrio de Tunte en donde se se trataba precisamente de decir oye basta hasta aquí pero luego se tergiversó un poco todo todo el asunto y bueno se habló de de xenofobia de racismo y todo este tipo de cosas que sí que puede ser que en algún momento algunas personas se pasasen de la raya pero que era quizás lo que no se quería en este caso ustedes tratarán ¿no? de cuidar todos esos detalles para que el mensaje sea el que bien comentan ustedes en este cartel el estoga de esta situación pero no en contra de estas personas ni mucho menos ¿no? Exactamente exactamente eso es lo que hay que recargar muy bien nosotros vamos en contra de lo que tenemos ahora mismo el problema que existe ahora mismo en lo que es el campamento del puerto que hay que quitarlo hay que quitarlo el gobierno está para trabajar y para buscar soluciones y hay soluciones que se pueden habilitar centros aquí en la isla montar campamentos bien adecuados para ellos y no en un puerto con el frío que hace y con que es que no cabe entonces vamos a intentar intentar que todo el mundo vaya pues caminando en el mismo sentido ¿no? y sin violencia sin ningún mensaje que pueda herir la sensibilidad de nadie y con mucho cuidado es lo que te dije anteriormente cualquier cosa que diga con una palabra pues ya te puedes decir pues tú vas en tono racista o ¿entiendes? hay que tener mucho cuidado con eso nosotros en ningún momento vamos en ese plan vamos en el plan de soluciones quitar el campamento de alguien ahí y se le busque solución a estas personas y la solución no es meterlo en alojamiento turístico a la suerte de ellos y bueno ya buscar una solución no solucionalo que es lo imprescindible no buscarla sí que nuestro nombre no no siga saliendo en las noticias por por esta situación ¿no? eso yo creo que es al final el mensaje que se quiere transmitir porque pareció en algún momento que no existíamos ¿no? por medio de los medios por medio de los medios nacionales pero en las últimas semanas se habla de Mogani se habla de Arkinegin por una situación que ya empieza bueno que ya empieza prácticamente desde el primer momento pero que ahora es completamente insostenible en donde han estado más de 1500 y casi 2000 personas como me comentaban en el pasado fin de semana en algún momento alojadas en esta en esta instalación Dios ¿quién es? nada esperando el apoyo de todos de forma pacífica están haciendo ustedes el llamamiento a través de las redes sociales también para que ese mensaje no se confunda pero intentando que haya el mayor número de personas posibles cumpliendo esas medidas que estamos contando porque bueno que sea un mensaje contundente que llegue y para eso pues se necesita que el pueblo pues ahora ante este tipo de situación pues salga a la calle para mostrar su disconformidad entiendo que como digo las redes que sirven para mucho pero también el boca a boca que está en la calle e intentando que se una gente no solamente de Arquineguín sino también del resto del municipio así como también gente de otros municipios seguro que también alguno llegará hasta aquí bueno tenemos bastante apoyo porque los vecinos de Arquineguín contamos con ellos porque es una reivindicación que llevan ya tiempo pues a través de las redes sociales Facebook justamente ¿entiendes? reivindicando salir a la calle para defendernos para se nos escuche nuestra pues nuestro problema ¿no? y también tenemos mensajes de gente de otros municipios de Las Palmas de muchos prácticamente de la isla pues van a venir también gente a apoyarnos ese día y a que se nos escuche a que se nos escuche y quiero aprovechar también para que las medidas de seguridad hay que cumplirlas ¿entiendes? la mascarilla nosotros pondremos lo que son los geles de hidroalcohol para que el lavado de manos y las medidas esas separación respeto y demás para que todo pues intentar que todo vaya correctamente por supuesto las órdenes dentro del permiso de gasolina de gobierno en cualquier momento si existe pues cualquier riesgo de salud o que haya gente que no esté incumpliendo con con lo establecido pues ellos tienen el poder de poder disolver dicha manifestación y entonces pues todo quedaría en en un sueño ¿no? vamos a decirlo así entonces por lo tanto seamos adultos las medidas que ya todo el mundo está más que acostumbrado a lavarse las manos y a ponerse la mascarilla así que sencillamente con eso y respetar pues yo creo que saldremos adelante y sacaremos algo positivo de esto Dios que es nada te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos que nos hayas explicado estas cosas como como yo creo que en este tipo de momentos es verdad que hay un malestar bastante evidente pero yo creo que las cosas desde ese tono pacífico y tranquilizador yo creo que que va mucho mejor es verdad que son tiempos en los que hay muchísimo ruido con un montón de cosas pero en este sentido hay que tener mucho cuidado tener un tono moderador eso sí contundente ante lo que creemos que es una situación que no debe de seguir pues dándose como estamos contando día a día Dios que les nada muchísimas gracias y nada aquí haremos promoción a lo largo de esta semana y también estarán las cámaras de Radio Televisión Mogán este sábado vale pues nada muchísimas gracias Alejandro a ti a Radio Televisión Mogán y nada a los vecinos que nos vemos el sábado y ya saben a que se nos escuche con respeto y educación y todo tiene solución en esta vida Dios que no es gracias un saludo y feliz jornada vale hasta la próxima adiós gracias